¡Hombros buenos desde el Maracaibo! ¡Opea, patiaca y en la hora! ¡Hombros buenos desde el Maracaibo! ¡Opea, patiaca y en la mañana! ¡Hombros buenos desde el Maracaibo! ¡Opea, patiaca y en la mañana! ¡Hombros buenos desde el Maracaibo! ¡Hombros buenos desde el Maracaibo! ¡Opea, patiaca y en la mañana! ¡Hombros buenos desde el Maracaibo! ¡Opea, patiaca y en la mañana! ¡Hombros buenos desde el Maracaibo! ¡Opea, patiaca y en la mañana! ¡Hombros buenos desde el Maracaibo! ¡Opea, patiaca y en la mañana! ¡Hombros buenos desde el Maracaibo! ¡Opea, patiaca y en la mañana! ¡Hombros buenos desde el Maracaibo! ¡Hombros buenos desde el Maracaibo! ¡Opea, patiaca y en la mañana!